Bueno, vamos ya mismo a conversar con Federico Machado Guzani, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, Open, sobre las últimas medidas, el intento de tener un poco más de reservas a través del dólar agro para que liquiden cosechas y demás, la inflación que se está proyectando y que se está esperando se conozca la semana que va a empezar, bueno, la semana empieza los domingos, la semana que va a empezar mañana, pero bueno, no va a ocurrir mañana el anuncio de la inflación de marzo, sino durante la semana, durante los días hábiles. Federico Machado Guzani, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, Open, buenos días Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estos parches, estos dólares, no sé, el dólar soja, otros dólares que hubo para otras economías regionales, que son una manera de decir, bueno, el tipo de cambio está atrasado, reconocemos que el tipo de cambio está atrasado, te vamos a dar un dólar para que liquides la cosecha, esa liquidación nos va a permitir reservas, esa reserva nos va a dar alguna tranquilidad o nos va a permitir tener dinero para aquellos sectores que se mueven o que producen a partir de importaciones, ¿no es cierto? Que es el faltante, digamos, porque más allá del turismo y demás, lo más grave es los dólares que faltan para los que importan insumos y producen a través de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo está todo esto? Bueno, vos lo dijiste muy bien, Néstor, se trata nuevamente de medidas que son parches, ¿verdad? Nosotros creemos que, de alguna manera, el ministro Massa comete un error al inicio de su gestión, si bien era una situación muy crítica y lo urgente era salir con medidas rápidamente, nos parece que en su momento debería haberse pensado un esquema un poco más permanente y más sustentable en términos del mercado cambiario, ¿no? Esta idea de cada tanto ir metiendo dólar soja y ir negociando de apuchitos con los organismos internacionales y ir zafando por dos meses y después de dos meses volver a estar contra las cuerdas e inventar un conejo nuevo en la galera, bueno, nos lleva a la situación en la que estamos hoy, en la cual tenemos aceleraciones inflacionarias, corridas cambiarias casi permanentemente, ¿no? Cada 15 días vemos una aceleración del mercado de panelo, cada 15 días vemos una aceleración de los precios, el ministro sale a anunciar alguna medida, después sale a anunciar una medida contraria, como fue, por ejemplo, el tema de los canjes de bonos del Banco Central con los organismos. Yo creo que estas medidas, en este punto, o sea, asumiendo que eso fue un error al inicio de la gestión, me parece que estas medidas, en este punto, eran necesarias porque, nuevamente, estábamos en una situación crítica. Las reservas muy bajas y, además, muy pocos ingresos del Estado por el lado de la recaudación de las retenciones. Esta medida va a aliviar ambas cuestiones, ¿no? Pero, bueno, obviamente que en una situación donde hubiese sido mucho más, me parece mucho más exitoso haber pensado un esquema desde el comienzo que pudiera ser sustentable y llegar a este año con mucha mayor tranquilidad. Sobre eso estuvo la sequía, ¿no? Entonces, también hay que decir que la coyuntura, además, se complicó. Federico, siempre estamos diciendo que una devaluación, no es que yo sea pro-devaluación, ¿no es cierto? Por supuesto que a todos nos espanto una devaluación, pero, por sus consecuencias. Pero digo, se evita devaluar para que la devaluación, para que no suban los precios, porque los precios acá, no sé por qué algunos que no tienen justificación, están dualizados igual, pese a que no tienen ningún componente extranjero, ni importado, ni nada, ¿sí? Entonces, los precios están dolarizados, el precio de la leche está dolarizado, por ejemplo, y la vaca come pasto, digo, no sé. Entonces, no queremos devaluar porque eso tocaría los precios, generaría inflación, licuaría los salarios, pero de todas maneras ocurre con la inflación. Sin devaluar, ocurre igual, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el exportador está todo el tiempo mendigando o intentando negociar un dólar que le mejore las ganancias para poder paliar los costos, pero, sin embargo, estamos evitando devaluar, pero la inflación está generando igual una devaluación diaria, o cada hora, ¿o no? Bueno, es un poco exagerado decir que no hay devaluación en términos de que, por un lado, sabemos que todos los meses se deprecia el peso contra el dólar oficial, más o menos al ritmo de la inflación o un poco por debajo de la inflación. El mes pasado fue un 6%. Pero, además de eso, pensé que, como las importaciones están restringidas, hay hoy en día ya muchos importadores que tienen que conseguir sus dólares en el mercado financiero, ¿no? Con el dólar MET. Entonces, esos importadores evalúan el dólar paralelo directamente, un dólar que en día ronda los 400 pesos, y, además, cuando vos implementas medidas como el dólar soja, el dólar agro, que empieza ahora, aquellos exportadores que venden, en este caso, soja, o los productos regionales que se van a agregar a la canasta, van a estar vendiendo 300 pesos, ¿no? Entonces, el dólar promedio de la economía, podemos decir, con estas medidas, sube. No es una devaluación típica en la cual sube el dólar para todos los bienes y servicios, pero sí, en el promedio, algunos se quedan con un dólar de 200, otros van a estar con un dólar de 300, y otros se vienen trabajando con un dólar de 400. Entonces, esto, evidentemente, va a tener un impacto en la inflación. Vos me decís, bueno, ¿por qué el precio de la leche tendría que estar realizado si la vaca come pasto o no come pasto importado? Es cierto, pero si yo tengo una vaca y la puedo vender a China a un precio en dólares, o se la puedo vender a un productor argentino, es muy externo que yo tengo un precio diferenciado para uno y para el otro, ¿no? Salvo que me cobran una retención por vender a China, yo se la voy a intentar vender a ambos al mismo precio. Es el negocio del productor. Esa es también una razón por la cual los bienes transables, sean importados o exportables, suelen estar realizados. Ahora, Federico, supongamos que el dólar solo es soja es un éxito, que permite conseguir 10.000 millones de dólares de reservas, supongamos. Esos 10.000 millones van después al sector importador para que consiga insumos, para que produzca y que genere puestos de trabajo y pague impuestos y genere riqueza. Ese círculo virtuoso, como lo llaman ustedes los economistas, ocurre con este tipo de dólar diferencial? Hoy la situación es tan complicada en el sector externo debido a que nos faltan 20.000 millones de dólares por la sequía, que yo te digo que aunque tenga éxito el dólar soja, el dólar algo, probablemente nos provea un alivio por dos meses y después tengamos uno o dos meses más de margen con eso y después nuevamente estemos sin reserva para los importadores. ¿Por qué? Porque además de las importaciones hay que pagar el turismo el turismo hacia afuera, además hay que pagar los intereses de la deuda privada que pagan todos los meses las empresas, además hay que pagarles al FMI que este año el FMI nos da menos recursos de lo que nosotros tenemos que pagar, el año pasado nos dio más, este año nos da menos, está armado hacia el acuerdo. Entonces nosotros estamos calculando que aunque se liquide toda la cosecha y demás y no haya lo que podríamos denominar especulación por parte de los productores con el cambio de gobierno y todo, de cualquier manera va a haber un faltante de alrededor de 10 mil millones de dólares para cerrar el año. Así que evidentemente esta medida viene a responder a eso hay que ver si incluso así va a ser suficiente. Es muy probable que tenga que tomar alguna medida más, ¿no? Encarecer importaciones, cerrar el dólar turista, es probable que sobre esto tenga alguna medida más. Hay mucha expectativa puesta en Bacamuerta y en el litio esas riquezas naturales ¿nos pueden sacar de esta situación continua de escasez de dólares? Yo creo que sí. Yo creo que tanto el sector energético como el sector de la minería como el sector de la economía y conocimiento también te sumo ahí tienen muchísimo potencial en la Argentina y tienen muchísima posibilidad para desarrollarse y lo vienen haciendo incluso estos últimos años en donde estamos asistiendo a una macroeconomía muy disordenada, ¿no? Imagínate lo que sería Argentina si pudiera incrementar un programa económico que bajara la inflación, que pudiera incrementar la inversión, que pudiera incrementar el PBI sostenidamente durante 5 o 6 años el desarrollo potencial que tendría los sectores. Yo creo que en ese sentido el porvenir de alguna manera uno puede ser optimista pero bueno, en el medio tenemos que encontrar un acuerdo económico y social que nos permita vivir con un poco más de calma. Claro, claro. Ahora, eso, todo eso, ¿cuándo? Bueno, depende un poco de los tiempos me parece de la política, ¿no? En cierta medida creo que es un cliché decir que mientras vivamos en un país con una grieta profunda donde cada gobierno borra con el codo lo que hizo el anterior y no hay una especie de acuerdo de política a largo plazo, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil que esto funcione además, obviamente, porque por un lado tenés a un sector que toma ciertas medidas y denuncia que es hostigado por las corporaciones, los oligopolios, el campo y demás que lo atacan y por otro lado vas a tener otro gobierno al signo contrario que va a denunciar lo mismo contra los sindicatos, los movimientos sociales y las demás representaciones de trabajadores. Entonces me parece que en la medida en que no haya un acuerdo tanto político como a nivel social entre esos sectores y bueno, ahí va a ser muy difícil lograr la ansiedad de estabilidad. Claro, 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 claro. Ahora, ¿Vaca Muerta es una política de Estado o no? Nadie puede abandonarlo, haya el próximo gobierno o sea quien sea no puede abandonar a Vaca Muerta, no es que le baja la presión a Vaca Muerta, ya está, es una política de Estado, es algo en marcha. Está bien, pero creo que es posible que algunos posibles candidatos a presidente no estén pensando en una YPF estatal, por ejemplo, que hoy en día es un eje rector del proyecto Vaca Muerta. No van a pensar en abandonar a Vaca Muerta, pero seguramente piensen en otro esquema en el cual no sea YPF el principal sector de desarrollo del sector, sino, no sé, pensar en el sector privado o en otro tipo de inversiones y bueno, yo creo que un cambio en ese sentido obviamente podría repercutir en, no sé si en el desarrollo del sector, pero sí evidentemente el tipo de rentas que se generan y el tipo de beneficios que se puede dar en Argentina del recurso. Bien. Bueno, Federico Machado Bussani, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, muchas gracias. Un abrazo a vos, Néstor, gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias. Gracias.